¿Dónde están los dinámicos del centro? ¿Dónde andan Arturo Cárdenas Tobar, José Bendezú, Waldis Vilcafoma, Eduardo Reyes, Francisco Muedas? Tienen 36 meses de prisión preventiva ordenado por el juez Jorge Chávez Tamaris, pero se hicieron humo. Según la tesis fiscal, la organización criminal habría estado enquistada en el gobierno regional de Junín traficando con licencias de conducir para presuntamente financiar las actividades del Partido Político Perú Libre y su líder, Vladimir Cerro. Es la pregunta que Giovanna Díaz, Manuel Rosas y los peruanos realizan a diario a las autoridades a través de Exitosa. Hace dos años la fiscalía y agentes de la Diviaca se infiltraron en la dirección de transportes del gobierno regional de Junín para desmantelar una red de corrupción. En dicha operación, las autoridades descubrieron a una presunta mafia dedicada a entregar licencias de conducir a cambio de sobornos. A esta banda se le denominó los dinámicos del centro por sus operaciones en el centro del país. De acuerdo a la tesis de la fiscal Boni Bautista, esta organización cobraba entre 500 y 2.500 soles para otorgar licencias de conducir de manera irregular. Los dinámicos del centro tramitaban entre 20 a 40 licencias de conducir por día, muchas de ellas entregadas a postulantes que no cumplían los requisitos de evaluación médica o aprobar el examen de manejo. Los chinitos, los chinitos, tu postulante es daltonico, no ven los colores. Encima es común. Y encima es tus espejos de 180 y encima no ven los colores. Ahora. Ya tendrá que pagarme 50 soles más para ayudarle. 30 pesos, por mi ganancia, porque me recomendé un pato de más, ma. Ah, porque no ve nada, chinito. 50 más le he cobrado. Me veré 30 pesos. 50. 50, pues, ¿por qué? Es que el problema es que no ve nada. Y le voy a ayudar en varias cosas, porque hasta lentes le debería poner, pero igualito le voy a sacar. Porque este chico no ve nada, chinito. Sin que recomendarse un enfermo ya. Incluso desarrollaban la evaluación de conocimientos de los postulantes, previo pago de una coima mediante el TeamViewer, un programa informático que permite operar una computadora vía remoto desde otro lugar. El aspirante solo hacía la demanda de resolver la prueba o movía el mouse. No, Tomás, entonces, ¿qué hago? No relleno nada, como le decía. No, la fecha es nuestra, si no me está indicando la señora, sí. Pero debo meter mis datos, ¿no? No, lógico, pues, André, con su... Sí, esto es una cosa normal, sí. Abro la computadora, pongo mi dato. Ah, tal, así está un cojón, hasta ahí, hasta ahí va a ser. En ese entonces, Vladimir Serrón, máximo dirigente de Perú Libre, ejercía como gobernador y era procesado por corrupción. Su futuro candidato presidencial, Pedro Castillo, no era un militante inscrito en el partido. En mayo de este año, a semanas de la segunda vuelta, la fiscal Bautista ejecutó la detención de los 38 integrantes de dicha organización de manera preliminar por 15 días y el allanamiento de sus inmuebles, en donde se decomisó más de 800 mil soles en efectivo. Los dinámicos del centro guardaban el dinero en maletas, roperos, cofres e incluso bajo la cama. El caso puso en el ojo de la tormenta a Perú Libre, pues, entre los investigados se encontraba Arturo Cárdenas, número 2 del partido y brazo derecho de Serrón. Además de Marina Vázquez López, fundadora de la agrupación, así como militantes y proveedores del gobierno regional. Es que, haciendo honor precisamente al nombre del caso, los dinámicos del centro, se trata de una organización criminal que habría realizado con una dinámica eficiente y muy activa, actos dirigidos a obtener dinero para consolidar una posición política. La fiscal pidió prisión preventiva por 36 meses contra 20 de los investigados por organización criminal, cohecho y negociación incompatible. Pero la jueza Yuli Valdeón resolvió que no existían fundados elementos suficientes para atender el pedido fiscal. La sala de apelaciones de Junín anuló la sentencia de la jueza Valdeón y dictó que un nuevo juez evalúe el pedido de la fiscalía. Ya en Lima, el requerimiento fue el mismo, pero anunciado solo contra 18. Finalmente, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra cinco de los integrantes de los dinámicos del centro. El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la captura de los procesados Arturo Cárdenas, conocido como Pinturita, Eduardo Bendezú, Waldis Vilcapoma, Eduardo Reyes y Francisco Muedas. Pese a que el Poder Judicial dictó prisión preventiva el pasado 6 de octubre, el Ministerio del Interior recién incluyó a los involucrados dos semanas después en el programa de recompensas. Por Arturo Cárdenas se ofrece 80.000 soles, mientras que por José Bendezú, Waldis Vilcapoma, Eduardo Reyes y Francisco Muedas las cifras de 50.000. Las autoridades peruanas notificaron a la Interpol que emitió una circular a todas sus oficinas con la orden de captura de los prófugos. El 14 de octubre, el comandante de la Policía Nacional, Luis Revilla, jefe de la Diviag en Masamari, señaló que Arturo Cárdenas habría huido a otro país, que así lo refirieron algunos testigos. El destino fue Bolivia, según fuentes judiciales. La última vez que Pinturita hizo un pronunciamiento público fue el 9 de octubre, tres días después de que se ordenara su prisión preventiva. Sonia Tobar Cárdenas, hermana de Arturo Cárdenas, dijo que su hermano mintió a los medios de comunicación que estaba en su vivienda y que ningún policía lo vino a buscar. Ahora, en cuanto a la pregunta, ningún policía no se ha acercado a la casa. La puerta está abierta aquí desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Así como ustedes ven, esto es un establecimiento que él administra, él es dueño de toda esta parte de aquí. Desde ese día no se sabe más de la existencia de Arturo Cárdenas. La Fiscalía Anticorrupción una vez más se quedó sin una pieza clave en las investigaciones. En agosto, el Ministerio Público incluyó al expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y a Vladimir Serrón a la investigación del caso Los Dinámicos del Centro. El fiscal Richard Rojas señaló que Bellido habría conocido, coordinado y participado en actividades ilícitas de recaudación de dinero a fin de financiar al Partido Político Perú Libre, con el que llegó al Congreso y luego a la PCM. Incluso existe un audio de Bellido con Arturo Cárdenas, en el que coordinan una colecta destinada a pagar la reparación civil de Vladimir Serrón, fijada en 850.000 soles. Arturo, ¿te llamaba ayer como ojo? Sí, estaba en reunión, hermano, acá en la selva central, hermano. ¿Qué pasó por el partido? Ya, Larivir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy en la noche. Ya, ¿la agenda? La agenda es un asunto donde escuchan los 850.000 de causión que hay que parar. Según la resolución fiscal, Vladimir Serrón lideraba presuntamente una red de cobros ilegales para financiar las campañas electorales y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente. Perú Libre también fue incluido dentro de las indagaciones por la Comisión del Presunto Delito de Lavado de Activos. La Fiscalía amplió estas indagaciones por 16 meses. Además de Bellido y Serrón, también fueron incluidas otras 15 personas, entre ellas Gualdemar Serrón, hermano de Vladimir y vocero de la bancada de Perú Libre. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las millonarias cuentas de Berta Rojas, madre de Vladimir Serrón. El total de los montos de las cuentas ascendía a más de 1.400.000 soles. Para la Fiscalía era sospechoso como un adulta mayor que recibe en promedio 6.000 soles de pensión como docente retirada y por viudez tenga estos millonarios ahorros que le permitan adquirir inmuebles, vehículos y otras propiedades en Junín. El presidente Pedro Castillo, en más de una oportunidad, rechazó haber recibido una financiación irregular en la campaña. Nosotros no tenemos ningún delegado para que vaya alguna empresa a ofrecerle algún trabajo y si algo de eso sucede hay que denunciarla inmediatamente. Por nuestra parte no tenemos nosotros ninguna persona que se aproveche de nuestra amistad para decirse de que yo vengo fulano de tal, así es que ponle fulano, dale este trabajo, dale esta oportunidad. La rechazo rotundamente. Y si hubiera esos indicios, por favor háganos de conocer inmediatamente. Si bien la oposición del Congreso no obtuvo los votos suficientes para la vacancia del presidente Castillo, este no se libra aún de la mano de la justicia, pues aunque no hay indicios que lo involucren directamente, el mandatario deberá concurrir a declarar cuando se le cite, debido a la cercanía que tuvo con algunos de los investigados.